Ante anoche fui a tu casa Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero Sandunga, si eres ingrata, Sandunga, morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón El limón ha de ser verde para que pique adorado El amor para que dure ha de ser disimulado Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero Sandunga, si eres ingrata, Sandunga, morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón Tú tienes los ojos negros, los labios color de grana Por los que sufren de amores, por ti, linda mexicana Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero Sandunga, Sandunga, si eres ingrata, Sandunga, morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón La niña de Córdoba es azul Su cuerpo estigal tendido al sol La niña de Córdoba un clavel Que un día robé en Plaza Colón Córdoba Sur, donde ella está, es el país Del amor y la canción Herido amor, he de volver Para colgar en tu balcón Una estrella y una flor Córdoba Sur Del amor y la canción Es el país Del amor y la canción Córdoba Bajo el cielo azul de tus campanas Pronuncio su nombre con las estrellas Su apellido de flor Enamorada Enamorada flor Dile Córdoba Dile Córdoba que vuelvo Camino luna a luna La olvidada calle De nuestra despedida Que sigo siendo el incurable romántico De tus claros días Y que si una noche Escucha cantar a un herido De amor herido Dile nuevamente Que soy el de siempre El que la sigue esperando En la esquina de la vieja cañada Dile Córdoba que vuelvo Dile Córdoba Del amor y la canción Córdoba Sur Del amor y la canción Es el país Del amor y la canción Córdoba Sur Del amor y la canción Es el país Del amor y la canción Córdoba Sur Del amor y la canción Gracias.